Pacto Colombia con las Juventudes Construyendo desde los territorios Más de 15.000 jóvenes participando 500 mesas de escucha activo Resolviendo preocupaciones legítimas A nivel territorial, regional y nacional La construcción de un documento Contes de Juventud Para beneficiar a los jóvenes Durante los próximos 9 años 33.5 billones de pesos de inversión 700.000 jóvenes beneficiarios cada año con matícula 0 600.000 jóvenes beneficiarios del programa de subsidio de empleo 40.000 créditos hipotecarios con tasas preferenciales a los jóvenes Más de 100.000 cupos anuales para formación en diferentes áreas en el Sena Más de 200 infraestructuras, sacúdete Consulta esta información y más sobre el pacto en la página web Más de 200 art yeses Más de 200 infraestructuras, sacúdete Faculta esta información y más sobre el pacto en el que deficits